Música Increíble, nadie se lo esperaba, ¿no? Sí, muchas gracias, yo creo que ni nosotros, ¿no? Sí que al empezar pues íbamos a competir y bueno, a ver qué es lo que pasaba, ¿no? Y encontrarnos al final el quinto partido con opciones, pues creo que poquita gente. Xavi, ahora toca el Melilla, ¿qué cosas hay que hacer bien para intentar superarles en esta eliminatoria? Bueno, pues yo creo que seguir con la intensidad con la que estamos jugando, ¿no? Controlar mucho el partido, que creo que los cuatro últimos partidos, el primero, desde luego que no, pero los cuatro partidos los hemos controlado mucho, teniendo muy claro lo que teníamos que hacer y bueno, ahora estudiar un poquito cuáles son sus claves y simplemente pues hacer lo que nos toca. Xavi, ¿te preocupa que pueda haber un poquito de confianza por aquello? Hemos eliminado al Coco, que era el Burgos, el Melilla ha quedado peor en la liga regular, entonces, ¿te preocupa que de alguna forma hayáis un poquito más relajados? No, yo creo que no, para nada, yo creo que durante todo el año nos hemos dado cuenta de que no te puedes relajar en ningún partido y bueno, este año yo creo que la clasificación no marca del todo cuál es el nivel de cada equipo y bueno, esto es una serie nueva y hay que jugar como si jugáramos contra Burgos o con quien sea. ¿Es excesivo Handicap el hecho de que el factor Campos lo tenga el Melilla? Bueno, pues yo creo que no, ¿no? Tanto nuestra serie como las demás se ha visto claro que no es tan decisivo, ¿no? Al principio todas las series empezaron con uno a uno y nosotros, a ver, hemos pasado la serie contra Burgos, ¿no? Yo creo que no tiene nada que ver. Bueno, responsabilidad para nosotros y para con el público, ¿no? Yo creo que ha sido increíble el apoyo que nos han generado durante toda esta serie y nosotros la verdad que queremos ganar por cárcel, ¿no?